No me van a cantar las cosas, porque para eso le pongo a los meditantes de gente de poder, vamos, hay que traer todo. Y nada, estoy súper contento, hay algunos de, que fueron todavía el buen chiste de Franco y de Leandro, unos genios que me encanta que sigan motivándose para poder algún día traer una espectacula así o no, pero me encanta que hayan sentido. Bueno, nada, agradecer a todos, no conocimos, es una persona muy especial en el que trabajamos, porque ya lo conocen, pero para mí me parece que es uno de los mejores futbolistas acá en Latinoamérica y se me dice un fuerte aplauso, ¡Marcínez Cruz! Muchas gracias, gracias Pablo. Un placer estar aquí con ustedes, gracias a todos los espectadores, 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 a todos los amigos, a toda la gente, a cada vez a Diego, a Diego. Gracias a mi escuela también, desde el taller mecánico, me estoy poniendo un poco, venía bailando un machi, y gracias por todo, y nada más, y ya escucho dice, gracias Pablo, gracias por todo. A Barrio estamos ahí, me cansé de vivir, me cansé. Sí. Pará, 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 pará. ¿Dónde estás? Escuchaste, pero te voy a decir que por el momento que estás viendo. ¿25 de febrino? No, 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 vení acá, vení acá, vení acá, vení acá, porque va antes de febrero, vení, vení. No, esta vez, el hombre le pude ganciendo, me parece que a ver el hombre se decidió. Subí, subí por la canela, dale. Bien, sufrido. Está bien. Vení acá, un aplauso para la señora Max de la Cruz. Imagínabas con una besorilla. Venga, venga, venga. Venga, está hermosa, ¿verdad? Pero que cambio, callate, venia aca, destinató, mira esta mujer hermosa, destinató hermoso ya Es la que me esta aguantando hace mas de 10 años cuando esta locura, asi que te quiero mucho, te amo Y felicidades a todos ustedes Y la fiesta, la fiesta nace ese rojo, es tan fechado ¿Cuando te pasa? En el puente de la meditación, no es de un día libre, claro, yo estoy trabajando en el domingo Que fecha, el año que viene, que fecha Y un manso por ahi Manso puede, puede atirar Puede, puede atirar Puede, puede atar Estan de testigos todos ustedes, adiós en casa ¡Chao! ¡Chao! ¡Una buena línea de comandos! ¡Gracias!